...un 40% de la población no votó y un 14% votó, de 30 y... ...habitante que tenía la isla, apenas votaron 5 mil y pico. Ah, pues no era hora de baño. Eso no es, eso fue la isla, cuando hubo José María Cabral, el general Gregorio Duperón y Ibaez. Pero entonces ya me ha llamado y ya me ha dicho, pues también aquí tiene una compra. ¿Hace tiempo de baño, por favor? ¿Lalo? Se compra lata y galleta y vaya, ¿sabes? Un queso de bola. ¡Carrado! Un dominio de dragón. Un dominio de dragón, ¿no lo debo abrir? Lalo, ¿cuál fue su experiencia en la fila de la elección? No, profesor, yo no pude votar, profesor. ¿Por qué? Porque bebí. Y decía que no se podía beber. Me sacaron de la vida. Me sacaron. Bebí la noche anterior, profesor. Entonces yo llegué con mucho, con mucho, así, con un tufo y una cosa. Entonces el presidente de la mesa decía, ¡Párese ahí! ¡Diga eso! Alguardo, ¿sabes? Y me hicieron la prueba, pero no podía, o sea, no, no era justo. Decían ellos. Entonces usted reconoce que usted no votó por borracho. Bueno, es que yo no sabía que podía seguir eso al otro día. Pero se me escuchó, me haaneció muy borracho, porque yo vi muchos borrachos votando. Bueno, fue una caja de frescosa que yo me bebí. ¿Quién? Siéntese. ¿Qué? Vicente. ¡Eh, Lago! Es un manoseo en la clase. Es un embarazo, es un cariño. Esto va tan raro. Vicente, póngase de pie. ¿A usted le pasó algo en las elecciones? Yo fui a votar, pero yo no tengo cédula. ¿Cómo es la cosa? Yo no tengo cédula. ¿Usted no tiene cédula? Entonces fui, como estaban hablando de la cédula, y entonces yo oí que el doctor Baraguer dijo que era preferible que se votara con la vieja. Entonces yo llevé a mamá. Explique, ¿cómo fue? Yo no lo estoy entendiendo. ¿Cómo fue el asunto? Que dijeron que se podía votar con la vieja, y yo cogí con mamá para allá. Pero no nos dejaron ni entrar a la mesa, porque mamá tenía en los rayos de la silla una foto despeinado. Lo cuadraba con las ruedas. Y sacaron otra vez una vuelta. ¿Y cómo te dejaron por ahí que votar con la vieja? No, pues no diganme. Eso lo dijo el doctor Malaguer. ¿El doctor Malaguer produjo? El doctor Malaguer dijo que se podía votar con la vieja. Ok. El doctor Malaguer propuso que ante los problemas que pudieran surgir, que se votara con la cédula vieja. Anda, ya. Y mamá está con unos cólicos. Debe estar listo. ¿Y cómo usted se le ocurrió? ¿Cómo usted iba? Explíqueme cómo usted pensaba votar con la vieja. Oh, y con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Y adelante, haciendo sirena ella. Ok, pero vamos a suponer que usted... ¿Usted no conoce a mamá de él? No, yo no la conozco. Es igualita a él. ¿Cómo va a ser? Y así mismo ella. Yo lo llevé el otro día a la casa. 85 pesas. Entonces, vamos a suponer que usted le hubiera llegado hasta la mesa de votación. Llegamos. ¿Y qué usted dijo ahí? Yo le dije, mira mamá, esta es la tinta de meter en el dedo. Y entonces nos dice así, ¿verdad que están? ¿A que usted no sabe quién venía ahí atrás? ¿Viene? El profesor. ¡Ay, ay! Él levantó el puño nomás. Pero el que me dio fue un clínico. Y ahí venía atrás. Todavía iba yo por la esquina. Yo vi a Lidio boceando. Pero ¿cómo a usted se le ocurrió irse a votar con su mamá? ¿Y cómo usted iba a meter a su mamá? ¿En qué urna usted iba a meter a su mamá? No, si tropezamos, tumbamos la C, dándole la vuelta a la silla. Eso fue ahí, bueno, después del problema de la tinta. ¿Ya? Por casa pasaban grupos. ¿Cómo vos? Siéntese, siéntese, mi señor. Elvin Vinicius. Sí. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Usted votó? Yo fui. Usted fue. ¿Todos fueron, pero ninguno votó? ¿Por un problema? Yo estaba a dónde Boquera, ahí al lado de... ¿De dónde Boquera? ¿Se acuerda a Paraguay? ¿Quién es Boquera? Un primo mío. ¿Y por qué le dicen así? Uy, ¿por qué no me decís Boquera? Parece un sapo. Tiene dos rajabos en los lados, en los bordes. Parece un caballito frenado. Entonces, la fila ha llegado, en el pasillo. Entonces empezamos a beber, nos tiramos un par de potes temprano, a las ocho y media. Entonces, yo un poco más ardilloso. ¿Usted? Yo un poco más ardilloso. Todos los rayos de aquí hagan su vagabundería a lo que se comen. No, porque hay que fijarse. Entonces, yo le dije, vos querábamos ahora, que es mediodía y hay menos gente. Pues ya llevamos seis potes. Entonces... ¿Cuándo ustedes compraron eso? Porque estaba prohibido vender bebida alcohólico ese día. Ese día nosotros lo compramos. ¡Ojo! Nosotros lo surtimos temprano. Ya tenían clavada. ¡Este bebió también! ¡Oh, claro! ¡Para calentar! Esos días para beber, profesor. Esos son días para beber. Yo llegué, pues estábamos ahí en la fila de la vaina, ¿sabes cómo es? Y en la botadera, en la taja. Un libro, lo dijimos, hay mucha gente animalísima. Gente, ¡eh, anda pa' el carajo esto! Esto es... No es que uno quiera. Entonces, el salchichón repite mucho. Y un señor de los veteranos. ¿Un qué? Un señor de los veteranos. Y yo le dije, boquera, yo me voy a devolver, pero yo me estoy poniendo mal. Nos pegamos una cuarta a la mía, el salchichón. A la poja, muchachos. Y eso que fue de la especial. Y así, de la especial. Entonces, a mí, con un refresco rojo. ¿Y este es tú? Hablaste ronco. No, yo no hablé, porque yo sentí el asunto, tú ves. Yo sé, pero qué va, eso no. Y entonces, el hombre volvió. Usted vaqueroso. Nos fuimos a Arbojo inmediatamente. ¿Dónde es el veterano? Yo, fue que es el veterano. Muchachos, estaba yo pegado de la, de la valla ciclónica, de la valla de la afuera. Entonces, ahí me dio, pues yo estaba malo. Me dio, sabe, me dio de espalda. ¿Cuál es por la valla? Entonces, yo lo coseché que entraba, hice un B2 peñuelo para adentro. Chacho. ¿Supendieron el conteo? Yo voy a votar. Yo todavía hasta suspendí a la mesa, no he llegado. Y a propósito de eso, vamos a ver, si usted llegaba a la mesa de votación, ¿cuál era el procedimiento? Vamos a ver. Tú agarras tu vaina de votar, la célula. La vaina de votar, no. Su cédula de identidad y electoral. Se llama cédula de identidad y electoral. Ajá. Entonces, tú entregas esa vaina en la mesa, después que la entregas... La entregan, entregar, entregar, no es entrega. Entrega. Yo le entregue. ¿Eh? Yo le entregue. No hay nada que hacer. Yo no sé si usted le entregue, pero yo le entregue. Está bien. Tú le entregas, tú le vas a dar, dame la vaina de la bolsa. Tu boleta, pues tu boleta. Pues tú le vas a dar, espera, espera. ¿Cuántas boletas? Pues yo, una base, muchísima gente había ahí. ¿A usted cuántas boletas le entregas? A mí le entregas nada, lo que puse malo. Yo le estoy diciendo, en caso de que usted hubiera llegado, explíqueme cómo es la votación. ¿Cómo era que se votó? O tú, por eso tú entregas tu baile, primero hay que cantar. No hay tierra tan hermosa. No hay tierra tan hermosa. Eso no hay que cantar. Sí, señor. Había cantado. ¿Y a dónde? Yo lo vi en televisión. Un canal de bicicleta. Y tierra tan hermosa. De ahí fue, mira, de ahí fue que viste una baila mía. Pues yo empecé a cantar. Y me faltaban cuatro nada más para yo ir a votar. ¿Pero usted no tenía que cantar nada? ¿Y por qué no decían eso a uno? Porque se asolaba la vaina de aquí, este país. Yo empecé a cantar y para hacer que el canto me subió. Ok, vamos a suponer que usted cantara. Entonces, ¿qué más había que hacer? Bueno, se pone tu canta, no hay tierra tan hermosa. Entonces tú coge tu baile, tu boleta. Entonces tú boleta, para ver. Entonces te va, te dan un lápiz. Y entonces tú te metes la vaina y vota. Por el que usted emite. No puede decir. No, no tiene que decirlo. El voto es secreto. ¿Secreto? Después que usted hace. Por ejemplo, ¿cuántas boletas le deben haber entregado? En caso de que usted hubiera votado. ¿A mí? Sí. ¿A mí no entra boletas? ¿Eh? ¿A mí no entra boletas? ¿A mí? Siéntese, ministro. No, espérate. No, no, espérate. No, no. Usted no está preguntando. A mí no me entra ninguna boleta. A mí no me entra ninguna boleta. Pero no se la entregaron porque usted estaba eructando a la gente. A mí no me entra ninguna boleta. No me entra en vaina que el pueblo me pega a mí aquí. ¿Está bien? Pues siente. Pues yo soy más grande que el pueblo me pega a mí. Vicente, pásame. A mí no me entra ninguna boleta. A mí no me entra ninguna boleta. Que después a mí me lleva a mí. Pero bueno, muy bien. Mejor, mejor. Mejor. ¿Escúite usted cómo se bota? A mí no me entra ninguna boleta. Porque yo no me entra ninguna boleta. A mí no me entra ninguna boleta. A mí no me entra ninguna boleta. ¿Por qué tú me hiciste que me hiciste algún otro? También. Explíquenos a todos cuál es el procedimiento de votar. ¡Sos la banja! ¡Sos la banja! Explique, Vicente. Uno llega a la mesa... ¿A dónde viste tú que me entregaron por esta? ¡¿A dónde te voy yo? Siéntese ya, por favor. ¡Para ver, Aza! Siéntese, por favor. Explique, Vicente. Oiga lo que está diciendo Vicente para que aprenda. Oye, oye, para que te eduques. Inveso. Oye, llame, me encuentra el presidente de la mesa con su corbata, sin sangre. Y un picapollo arriba de la mesa. A la otra. De los pequeños. De los de dos piezas. De los piezas. Entonces, ahí comienzan, se llevan la cédula para allá, y allá la pasan para acá. Pero es un momento que están tocando. Hay unos golpes que están oyendo. Debería ser un muerto. Aquí sale un muerto. Ok. Y entonces, le dan a uno una felpa. Después que dicen, ah, sí, está bien. Entonces, leen tu nombre completo. Y lo buscan todos los otros, están sentados como en una escuela, uno al lado de otro. Ah, sí, está bien, déjalo. Entonces, le entregan tres hojas aprietas de tamaño, con una felpa. Y entonces uno se va. ¿Qué van a hacer con esos cartones? ¿Para quién te quieres? ¿Por qué hay que hablar? No. Estamos en una rancheta con un dominó. Yo supongo que eso lo guardarán para dentro de cuatro años, para que cueste menos la elección. Bueno. Para que tengan que comprar menos cartón y dar menos exoneración. Solo guardan para la encarosa, según. Entonces no va. Pero vea, es verdad que en la felpa, con la felpa no le puede pintar bigote y cosas a la carita. ¿A dónde te le quedan? No, no era así. Eso me dijo el primo de este, el del libro. No. Que le pintara bigote a quién? A todos los candidatos. No, no, a los otros. A los otros. Que votara porque yo te dije, pero que le pintara vaina a los otros. Entonces no vale el voto. Y usted le pintó bigote a los candidatos. Si tú pintas el de verdad, entonces no vale el voto. No se animaren. Entonces tú pintas los otros y por el tuyo de verdad, tú vayas ahí. Una cruz. Y uno de pejuelos. Ah. Sí. Redondo. Entonces usted fue a pintar bigote y fue bueno a los candidatos. Me goceaban. ¡Ey! ¡Ya está bueno! Bueno, yo creí que era para colorear eso. Una felpa. ¿Y qué usted hizo entonces con eso de ir parando? Bueno, la doblé y la eché toda con todo y felpa. En la más grande. En la más grande. En la más grande. Otro reperpero. Entonces el de la corbata dijo, si dejan la felpa ahí adentro se van a dañar todo. No fue dañar, ¿qué dijo? No fue dañar, ¿qué dijo? Y la felpa abierta. Oh. Ay, virgen del alta grado. Y entonces, ¿qué hubo? A arrepiar toda la cosa. A quitarle toda la cinta. Y entonces todito comiendo ojo y con un vaquebol. Todo lo que estaba intentado ella. ¡Mira a una parte después! Y recogiendo. Entonces, cuando la contaron todas, volvieron y la repartieron. Entonces yo le dije, falta mamá. Que no ha votado. Pero mamá no la dejaron. Bueno, entonces después que uno echa el voto, tiene que ir a un potecito de compota que tiene la tinta. Y uno, si pone un poquito nada más, te empujan las manos. Que se te vaya a tratar la muñeca. Es verdad. Después tú vas a buscar la cédula con un papel higiénico frotándote así. Para que se te quite. Sí, porque hay un rollo al lado del señor de la vaina. Un rollo. Del malo. Del malo. No. Un rosado, que durísimo. Va a ser... Yo gasté medio sueldo en el Perti. Va a ser Charmín. Me puse a inventar con uno de esos. Y gasté medio sueldo en el Perti. Ya fue. Póngase del pie. ¿Cómo se vota? Oh, sencillo. Vamos a ver. Tú coges, te enconde la cédula bien. Enconde no, esconde. Y va donde el tigre que está. ¿Dónde es? Entonces te dice, por aquí, muchacha, ven. Ven, cariño. Sí. Cariño, ven por aquí. Ven, mi amor. Tú no sabes dónde es. Entonces uno va, le enseña la cédula, al tigre que está ahí, te curcutea en un cuaderno. Te buscan, te buscan, déjame ver, ese eres tú. Así, dale. Entonces va donde otro. Va donde otro, entonces el otro es que te entrega los cartelones. Te entrega. Los cartelones. Diga, entrega. Entriega. Entriega. Entré, diga, en, en, tre, trien. Pinares. Pero si te da trabajo, di, en cuatro. ¿Y ya? Bueno. Entré, entré. Entré. Na, entonces, na, viento. Na, viento. Sí, entonces uno va a dibujar, que tienes que dibujar. Ah, yo me escondí, eso sí. Me escondí, y entonces, me, me aplasté. Ah, ¿cómo? ¿Cuándo te aplasté? Me aplasté porque me estaban acechando. Ajá. Entonces le dije, hey, hey, ¿qué pasa? Pero ahí nadie tiene que estar acechando. Me estaban acechando. Entonces. Bueno, dile que tú fuiste con una minifarda a votar. ¿Eh? ¿Usted fue a votar en minifarda? Bueno, se dobló, ya tú sabes. Había media mesa ahí. No, no, no. ¿Cómo fue eso? Mira, fue que se rodó el, 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 el cosa, el lápiz. Ahí se veía. Y yo me aplasté a recoger. ¿Y quién da el minifar? Con una chicle. Y entonces, el tigre que estaba allá me dijo, muchacha. ¿Y para eso yo me fui para atrás? Es para atrás, sí, para acá, está. Y entonces, pero, hizo su marca y dobló la... ¿Usa una cruz, una raya y una X? ¿A dónde? ¿La misma boleta? Es la misma. Ay, virgen de la Alta Gana. Él fue así que dijeron. ¿Eh? Que fue así. Era una cruz, O, una raya, O, una X. También tiene que poner la O. Entonces usted hizo una cruz. Me faltó una. La O, entonces le pusiste la O. Me faltó la O. Una cruz, O, y después ponía otra raya, O. Me faltó la O. Le pusiste la O. Ese es ese voto mulo. Un voto mulo. Un voto mulo. Un voto mulo. Oye, que empecé la explicación. ¡Para! Es mi alma. Ahí viene la cara. Es un voto mulo porque no produce. Nulo, con él es nulo. No es mulo porque no produce nada. Yo lo vi, son votos mulo. Aquí no vamos a salir a también. El mío, el mío no vale. Sete de año, sí. Pero si usted hizo, fue un asterisco lo que usted hizo. ¿Un qué? Una cruz, una raya y una X, un asterisco. Asterisco no es el enemigo de Batman. ¿Un qué? Me faltó la O. ¿Eh? Me faltó la O. Esto es un monumento, el malecón. ¿Qué hay? Bueno. Ahí estamos con tal de grasa para que cupiera por el marco. La pasada es como en el aeropuerto, por los lados. Yo, no sé. A mí, yo pasé livianita por ahí. ¿Cuál es lo que sepa? Lo único fue, profesor, que yo, yo hice igual que ella porque yo no sabía. Yo la señalé todito y después volví a buscar más y no me quise arrondar. ¿Qué fue lo que hice? Y si yo dañé la primera. Usted la marcó todo y volvió a buscar más. Estamos frente a uno de los grupos más brutos de América Latina del mundo. Quizá del mundo. Lo que votaron. Bueno, váyanse para su casa tranquilo. Y será hasta la próxima semana cuando tengamos clase de nuevo. Esto no tiene nombre. Así no vamos a salir al camino. Yo me voy con usted. ¿Eh? Me voy con usted. ¿Conmigo? Sí. Bueno. Porque la calle está caliente. Será hasta la puerta de la escuela. Pero espera el viejo. Buenas noches. El director. El viejo. El viejo que canta. Salió Miguel hoy. Me voy a votar. Darle mi voto a varios. ¿Cuál es tu voto por peña? Eso sí, gente. ¿Qué pasó? ¿Tú no vas a votar? Tú me dijiste que tú vas a votar por peña. ¿Tú vas a votar por peña? Mira, yo no me meto en eso. ¿Tú sabías que mataron a Coloso? Loco aquí. ¿Aquí? Aquí. ¿Tú sabías? Y por estar andando en la calle. Me lo mataron. Mira. Yo me meto en eso. Aquí mataron. Aquí. Entonces tú vas a votar por peña. Eso sí es gente. El presidente. Está por peña. Eso sí es gente. Yo voto por el padre Toño. ¿Eh? Por el padre Toño. Anda, panca. ¿Qué? ¿Por qué alto va a votar? Mire, Plácida, si me salgo de apartamiento, voy a votar por Balagueros. Ah, pues voy a votar por Balagueros. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para que me salga de apartamento. A mí sí me lo dan. De manera que ustedes voten, depende de lo que les den. Claro. Claro. Y eso así. Ajá. Entonces usted no piensa... Voy por una caravana. ¿Usted vota por el doctor Balagueros? ¿Usted vota consciente? Porque usted dice, bueno, porque el doctor Balagueros es un buen estadista, porque ha hecho esto, porque ha hecho... Usted va a votar por el doctor Peña Gómez. Piense porque es esto, porque es lo otro, porque le va a dar para ir... ¿Qué va a hacer? Vuelta a mí al país. Vuelta a mí al país. Yo le marché a un apartamiento ahora porque yo le fajé por un BBBus de lo que van a dar. ¿Vuelta a mí al país? ¿Vuelta a mí al país? ¿Vuelta a mí al país? Paco y chapa, vota algo mejor, tú ves. Ajá. Chacho. Quiere decir que si el doctor Balagueros le da un minibus, usted no vota por él. Un minibus de lo de... Ajá. De lo de... De lo Aper. De 26. Oí. O sea, que eso es lo que va del voto. Oye, ¿y el doctor Peña Gómez? ¿Oh, minibus? O sea, de a mil toletes ya. Mil globos ya en esa baña. O sea, que usted no tiene conciencia política, ¿no? De los que no tienen nadie, que son ñatos. Sí, sí, de los... Que me den algo. Y usted, ¿y usted sabe cómo se va a votar? Esa no pasa el movimiento Montecritte. Yo, como dicen que con un papelito, porque yo tengo mi cédula. Ah, sabe, la cédula suya de piedra. Y yo, para que no peleen, yo se lo voy a echar todo. ¿Cómo a todo? A cada uno uno. Para que no peleen, porque yo no quedé coidia. Como quieras se va a pelear. No. Yo, a cada uno le digo, mira, este es para este, este es para este. Como quieras se va a pelear. Está buena. Como quieras a pelear. Pero si usted le echa uno a cada uno. Y si me tocan. Aquí se va a armar. Aquí se va a armar, como quieras. Aquí se va a armar. ¿Qué va a armar? Sí. Y no estamos hablando de... Pero no está bueno así. Pero es que si usted le echa un voto a cada uno, ninguno coge el voto que lo elimina. ¿Cómo? Eso sí. Yo hice una caravana por el barrio con mamá. ¿Ustedes cómo? En mi mamá móvil. Le puse un rarito aquí en el pecho. Una rumba tigre a través de la... Como una ligera. Es mi mamá móvil. 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 Permioca. No, yo le he hecho la banda. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de proseguir, ¿verdad? ¿Y usted va a votar? ¿Eh? ¿Por qué usted va a votar? Sí, porque él no dice. Yo no estoy preguntando por quién usted va a votar. Yo estoy preguntando cómo van a votar. A ver si ustedes están enterados de cuándo. ¿Y cómo es que se va a votar? ¿Y cómo es que se va a votar? De hoy en adelante, Jacob. Usted está con todo el mundo. ¿Cómo era? El que me lee. ¿El que le dé qué? Comida. Estoy en conversaciones con el gordo, me llama. ¿Cómo el de gordo? El de los jugos. ¿Tú estás hablando del senador peinado? El de los jugos, el de los jugos. Los jugos delta, muy buenos. No he conseguido todavía. Pero es que ellos no están ahí para dar nada. No, pero si me da, si me da, sí, yo voto. Sí, por ejemplo. Para mí y para Ninoca. ¿Para qué? Para mí y para Ninoca. ¿Y qué usted quiere que le dé peinado? Jugo. Jugo. Ander, cara, oiga con lo que vende, porque este se vende por un minibú, pero aquel es por un jugo. Ajá. O un apartamento. ¿Y usted? Hay que le dan jugo otra vez a día. Mire, llega algo. Es floja. Sí, yo creo que yo también voy a botar por ahí porque el hermano es mi caja de jugo. ¿Te gusta? Mi caja de jugo. Si Jacinto le da jugo, usted bota por esta. No, sí. Yo también subo la pelnadora. No, no, no. No van a caber los dos ahí. Tiene que cambiar a jugo. Mire, le doy un dos. O cambiamos una patada. Mire, mire, peinado y yo, mire. Si me llevo a mí no se arrepiente, porque le doy ese dos de vaselina, que ese pelo no se le levanta ahí. Ah. Usted puede jurar que llega lisito donde vaya. Ajá. Conmigo al lado. Hay que cambiar los muelles. Con la peinadora. Yo con la peinadora. Ay, yo mi más oído la peinadora. Me deje carla. No sé yo, eh. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos, vamos. Vamos. Desde materiales de construcción. La política. Nandi. Vamos a pelear a Vicente. Oye, ya. Un tío mío que bombero. Páltale la boca. Silencio. Eh, no se puede, eh, decir que uno está con un candidato por el hecho de que le vaya a dar algo. Claro que sí. Que le vaya a... Usted tiene que tener simpatía por alguna razón. Vamos a ver, usted, ¿cuál es su simpatía política? Bueno, yo simpatío, de verdad, de verdad. Yo simpatío. Por el hombre del partido, ahí. Por el profesor Bosch. Ah, pero usted... ¿Por qué usted simpatiza? Pues son de una edad. ¿Eh? Mira, cállese la boca. ¿Qué, por qué? ¿Usted le gusta? Soy capaz. Es un hombre que habla bonito. Y usted, ¿por qué simpatizamos? Y anda siempre cepilladito, bonito, paraíto, así. ¿Se ve? No es porque el profesor Bosch le va a dar nada a usted que usted... Ah, pero sí me da mejor. Pero no lo da. Sí, yo me pongo. ¿Y usted, quién es su candidato? Peña. Pero, ¿por qué le gusta Peña? No, a mí no me gusta. ¿Qué le gusta Peña? A mí no me gusta. Pero claro, usted va a votar por Peña porque a usted le gusta. Él como candidato. Sí me da algo. O sea, que a usted sí le da algo que usted está con Peña. Claro. Peña, en cualquier momento puede un susto. Si Peña le da qué, usted vota por eso. Porque usted dijo ahorita que con Peinado le daba jugo y ahora con Peña. Sí me da jugo. Peña también. Pero Peña no tiene jugo. No, Peña va... ¿Usted piensa sacarle jugo a todos los candidatos? Peña va a repartir. Peña va a repartir. Él lleva sándwiches. Ah. Y delicates y vaina de esas. Entonces usted está con Peña. Yo lo vi, yo lo vi. Y usted dijo que estaba con el padre Toño. Con el padre Toño. ¿Por qué usted está con el padre? Porque yo hablé con un Virtudes y Virtudes me dijo que me... que cuando ganaba me iba a prometer un concierto en el Teatro Nacional. ¿Un concierto usted en el Teatro? ¿Le van a dar teatro? A mí me va a dar un palo si te presenta ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y usted, Vicente? Yo con Jacobo. Con Jacobo. ¿Por qué? Pero ya... Porque mamá me dijo que él es árabe y a los árabes le encanta la comida. Y entonces ella me dijo, si tú lo ves por ahí, dile que me mande. Oiga eso. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Con quién está usted? Yo te dije ya, lo mío es el colorado, que me den... ...un BBB, una vaina, que me den ángel. Un carro. O sea que cada uno de ustedes está con un candidato, si le dan. Bueno, pero que si tardan. ¿Ustedes no han estudiado la trayectoria política de cada uno de ustedes, de esos candidatos? Además, el malecón de Barahona le hizo a Barahona le hizo a Barahona. ¿Él? El malecón de Barahona le hizo a Barahona. Y... Y hueve a la hizo, Peña. Hueve a la estrujillo. Hueve a la estrujillo. Peña no hizo nada. Peña no hizo nada. Peña no hizo nada. Debe estar hablando de la gente. 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 Pero no te la quieras comer, tampoco. Debe estar pasando en cuenta. No te la dejes comer, ¿qué? ¿Qué fue usted? Y lo conocen, y lo conocen. ¿Quién lo conocen? Y a Barahona no, porque a Barahona anda... Mira... Pero no le pongo el teléfono. ¿A quién tiene que ir a Barahona? ¿A quién tiene que ir a Barahona? No, a ninguno le pongo el teléfono. Ninguno le pongo el teléfono. Deja la que... Sigue con tu peña, que te sale tu morir soñando. Bien, va a salir. Y usted también, hablando disparate. Usted lo sabe todo. Acá, 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 acá... ¿Eso es decir? Sí. Vota por peña, el presidente. Vota por peña, ese sí es gente. Vota por peña, el presidente. Peleen ahora, peleen ahora. ¿Eh? Peleen ahora ustedes dos, aquí. ¿Y ustedes no la canten con el peleo de ustedes? Si a usted la su... Si usted, oígame lo que yo le voy a decir. Si ya no vamos a la nombre de los comedores económicos ahí. El profesor, ¿cómo está en los Estados Unidos en este momento? Si él se lo hubiera llevado a usted para que usted le hable... Oye, Nueva York. Oye, Nueva York. Oye, Nueva York. Oye, Nueva York. Si usted le hable a los americanos allá, ¿qué usted le diría? ¿Americanos? ¿Qué le digo? En Nueva York, en Nueva York. Yo le digo, americano, americano. Aquí le traigo la representación de nuestro país. Así como ustedes lo ven con su partidito ahí. Así mismo, ese hombre es un pichirido. Ese hombre tiene novia por donde quiera. Ese hombre... Ese hombre hasta hace nada de vida, pero con disimulo. De los finos que es. Usted tiene que hablar en inglés allá, además. Ah, porque yo le hablo también el idioma. ¿Usted habla inglés? ¿Es el profesor que usted va a hablar? ¿No puede decir eso? ¿Es el profesor que usted va a hablar en los americanos? ¿No puede decir eso? Dame las galletas. Pero si a ustedes la pueden hablar en un mítico del PRD, ¿de qué usted diría? Al lado de Peña. Al lado de Peña. Si me da algo. Si me da algo, el compañero Peña, voten por el negro, digo, voten blanco por el negro, que es el hombre que le va a dar a la gente. Que le va a dar a qué. ¿Eh? Que le va a dar a qué. Que le va a dar a qué. Comía, comía. ¿Por qué puede ser en la gana para dar? Ya él mandó a encargar todo eso. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya él mandó a encargar todo eso. ¿A dónde? Al amigo de él. ¿A qué? ¿Qué amigo? ¿Qué fue? Memen, memen. ¿Qué meme es amigo de aquel? ¡Memen! ¡Memen es amigo de aquel! Oye, esa. Memen, memen. Memen, memen. Amigo, a mi lado de aquí. ¿Qué haces? A los memen. ¡Memen, memen! Mira, mira, mira. No, 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 no. Memen, memen, en el partido de Zenón, de por allá, de una vaina lejísima que hay, en, para allá abajo. ¿Dónde es de Tina, por ahí? Memen, yo lo vi en de Balaguez, yo lo vi. Yo lo vi en de Balaguez, yo lo vi en de Balaguez, yo lo vi en de Balaguez, yo lo vi en de Balaguez. Yo lo vi en de Balaguez. Yo lo vi en de Balaguez. ¿Qué es lo que se llama? El presidente Carlos Memen. Carlos Memen, que vino aquí, ¿qué es? Carlos Memen, era, era España, o no, sí. Mentira, era el hijo de Balaguez. Uña y carne. Del doctora, ese señor, Carlos Memen. Carlos Memen, que es el dueño de los polvos Memen. Salgo Memen. De los... De los... De los talco Memen. De los de ahorita, de los Memecitos. Plata, 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 plata. Pero, oye, yo soy un hombre que le dio... Yo soy un hombre que le dio... Imbécil. Pero, ¿qué dice? Imbécil es el que no goce por Peña, está perdido. Perdida está tú, ya. Está perdido. Miren, no es... No la dice a él. ¿Qué es de Ernestina? La Argentina, es el presidente. de la Argentina. Y no es ningún Nerón, que era Perón. Un partido justicialista. Perón. No es ningún Perón. Perón, Perón. Perón fue con un hermano. A un barrio. Ese fue Nerón. A un barrio. A un barrio. A un barrio. Un viejo loco con una batola. Yo soy mi hermano, soy un carajo que he leído yo. No. yo 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 el presidente françois mitterrand bueno ya se va a ganar miren señores pero yo 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 además mira yo en vez de uno tengo que yo tengo a mí yo ahí aquí el 13 de mayo próximo el 16 de mayo se eligen nosotros tenemos un gobierno democrático republicano representativo colorado el gobierno el actual gobierno pertenece al partido reformista el presidente balaguer a oficiado por balaguer no señor el dueño del reformista él fue que lo hizo eso es yo lo único que le quiero decir es que el voto debe ser un voto de conciencia no voten por los candidatos que ustedes quieren porque les den voten por el candidato que ustedes consideren que va a trabajar por el país no porque le den no el profesor mira como lo tiene No, 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 no.